Prima o voy Yo lo sé, que si a solas me ves en la calle conseguirás mi amor Porque sé que tú llegarás hasta el fondo del corazón Prima o voy, y al final me enamorarás Me tendrás antes o después, pues luchar contra ti lo sé Prima o voy, tuyo, tuyo tendré que ser Prima o voy, prima o voy Con tus besos yo sé que un día me puedes convencer Sin querer, sin querer Tú tendrás antes o después el amor que te negué Yo lo sé, yo lo sé Que si a solas me ves en la calle conseguirás mi amor Porque sé que tú llegarás hasta el fondo del corazón Prima o voy, y al final me enamorarás Me tendrás antes o después, pues luchar contra ti lo sé Prima o voy, tuyo, tuyo tendré que ser Tuyo, tuyo tendré que ser